Y ahora los dejamos con Río Roma y les recuerdo que están abiertas las audiciones para salir en su nuevo video, así que mucha suerte y no olviden llevar a su persona favorita. El día en que te vi sentí como que ya te conocía un minuto, fue suficiente y ya sentía quererte, me encanta que seas tan ocurrente, de repente dices cosas que me vuelan la mente simplemente, pero siempre estás presente, aunque no pueda verte de locura, casi estamos igual. De un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, que al momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero, te quiero, te quiero y siempre así será. Creo que por más que pase y pase el tiempo, aunque llueve o truene nunca pasará, lo nuestro al menos eso siento. De locura casi estamos igual, de un día a otro me volví tu mega fan y ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial y no hay nada en el mundo mundial. Que ame más que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita, y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. De decirte que te quiero, apareciste justamente, cuando ya estaba listo para quererte, qué suerte como te fui a encontrar. Ya eres mi persona favorita, cada minuto a tu lado es genial, y no hay nada en el mundo mundial que ame más que estar contigo, cada momento lo haces especial, tú eres mi persona favorita. Y aunque no siempre lo ando diciendo, es buen momento de decirte que te quiero. De decirte que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Y siempre así será. Y siempre así será. Y siempre así será. Gracias por ver el video